¡Ay, soy rey del cielo, del hombre del rey del ocanto, del aire, del sueño y del hombre, ¡canelo! Cantaba el amanecer y me bañaba un lucero, cantaba una gran verdad, si no me empiezas me muero, me enamoré, me enamoré, me enamoré. La soledad, la soledad, la soledad, mi soledad. La soledad me acompaña de noche y tu ausencia me mata y me llere. La soledad me enseñó a marchar de enero y la escarchar de enero. La soledad me enseñó a amarte sobre los celos, a perseguir tu pasión y a refiocarme en mi creador. La soledad, la soledad, la soledad, tú que me das, tú que me das, tú que me das. La soledad, la soledad, la soledad, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. ¡Víbelo! Te doy las flores de abril, lo que me escribe el enero. Te doy los ojos de jamín, te doy un beso del perro. Tú que me das, tú que me das, tú que me das. Libérame, 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 libérame. Libérame de lo negro, lo sucio y lo muerto, lo falso y lo negro. Libérame, libérame, libérame. Dame el sol de los campos, de Cali, lo blanco y el azul del cielo. Libérame del perdón, de lo que nunca sintieron, de lo que no me enamoré, de lo que es un embusterón. Libérame, libérame, libérame. Bravo ! Merci, ici, la barre d'arrêt qui assemble. Bravo ! Bravo ! Bon, allez, y'a quelqu'un qui veut venir faire un morceau, hein ? Comment elle le dit ? Allez, on se dit qu'il est bon, quoi ! C'est bien, on plie le matos, hein ! C'est maintenant ou jamais ! Moi, j'ai mon avis ! Ça, c'est pour les dices de Flamenco ! Merci, c'est la musique ! On est là 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 ! La dernière ! C'est la réactivation demain ? Bah ouais, je sais !